hola amantes de lo hecho a mano y bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a canal artesano en el vídeo de hoy os traigo tres botones de cuero súper sencillos que podéis utilizar en todos vuestros proyectos te recuerdo si no estás suscrito que lo hagas y actives la campanita para no perderte nada si te gusta el vídeo super pulgar arriba se amará súper feliz y por supuesto estaré encantado de recibir todos tus comentarios vamos allá disfruta del vídeo vamos a empezar haciendo un botón que ya hemos hecho alguna vez en el canal para eso necesitamos un triángulo bastante largo en la parte más ancha va a medir unos tres centímetros dos y medio eso depende de cómo queramos que sea de ancho el botón ahora simplemente vamos a coger la parte más ancha y vamos a empezar a enrollarlo lo más apretado posible de esta manera va a quedar el dibujito este como de relieve queda súper bonito le damos unas cuantas vueltas hasta que tenga el grosor más o menos queremos y vamos a coger nuestro sacavocado utilizando como siempre un martín para poner debajo y vamos a hacer un agujero no necesariamente de los más anchos vale porque si no va a quedar demasiado ancho el agujero y va a quedar un poco feo voy a utilizar un tamaño intermedio hacemos bien el agujero un poquito separarlo y ahora simplemente vamos a coger el piquito y lo vamos a meter por dentro ahora esta parte que hemos dejado el rabito lo meteríamos por dentro del cuero y ya tendríamos nuestro botón número uno acabado vamos a poner dos en este caso vamos a coger un cuero que sea un poquito gordito porque si no vamos a necesitar que sea demasiado larga lo que es la tira de cuero y igual que en el botón anterior vamos a empezar a enrollarlo sobre sí mismo intentando que quede lo más apretado posible para que no haya huecos entre medias vamos a enrollarlo hasta que tenga el tamaño que queremos y una vez hayamos conseguido ese tamaño vamos a marcar con un bolígrafo una línea desde el diámetro perdón desde el centro hasta hasta el extremo lo que es el radio ayudándonos de las marcas que hemos hecho vamos a hacer un agujero con sacavocados en cada una de esas marcas miramos el lateral y hacemos un agujero en cada una de esas marcas es muy sencillo en este caso he escogido una tira que mida aproximadamente un centímetro de ancho pero bueno lo podemos hacer del grosor que queramos así como luego de largo queramos para hacer un botón más o menos grande una vez lo tenemos vamos a cortar el otro extremo en forma de pico eso nos va a ayudar luego a meterlo porque tenemos que meterlo y además me voy a ayudar con una aguja de direta para todavía facilitar más la labor como ya sabéis en la descripción del vídeo hay enlaces tanto a mis redes sociales como página web y también para que podáis comprar algunos materiales para trabajar con juegos así que bueno os invito a que paséis por ahí y bueno mi página web además tenéis una selección bastante más amplia de materiales poco a poco iré cada vez ampliando más así que os invito a que paséis por ahí y como veis vamos a volver a enrollarlo como hemos hecho al principio haciendo coincidir las marcas de esta manera todos los agujeros van a estar alineados no obstante con la letna me voy a ayudar sacándolo por la parte de abajo del centro del círculo y ahora pues simplemente voy a utilizar ese es un poquito que he hecho para meter por ahí lo que es la tira de cuero puede ayudar con un alicate si pido de cuesta de trabajo de hecho lo más normal es que cueste un poquito de trabajo porque es un cuero un poquito gordo y nos va a costar un pelín pero bueno para eso tenemos los alicates y otras herramientas ahora vamos a ajustarlo bien y ya nos quedaría así nuestro botón de cuero como veis es súper chulo y bueno es bastante sencillo cuesta un poquito meterlo pero es bastante sencillo ahora vamos a hacer el tercer botón en este caso necesitamos una tira de un centímetro centímetro y medio aproximadamente depende como queramos que sea de gordo y vamos a cortar parte de esa tira por la mitad y bueno como estáis viendo simplemente tenemos que enlazarlo como lo estáis viendo a la imagen no tiene más es muy sencillo igual tenéis que verlo un par de veces este vídeo pero ya veréis en cuanto lo pilléis es muy sencillo para acabar vamos a meter por el centro de lo que va a ser este enredado de tira las dos tiras y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ajustarlo ya hemos hecho lo que es el nudo y ahora vamos a ajustarlo tenemos que buscar siempre cuál es el principio y luego vamos anudando luego para cerrar estos botones que hemos hecho lo más normal es coger otra tira de cuero y bueno pues simplemente enredarla en el botón bueno como veis me ayudo con una ledna para dejarla todavía más ajustado porque cuanto más ajustado quede va a quedar más bonito y además se va a deformar menos a lo largo del tiempo y una vez lo tenemos vamos a cortar el exceso este que hemos dejado por arriba al ras y ya tendríamos nuestro botón super chulo le podemos dar un poquito de forma si queremos con las manos o dándonos unos golpecitos con un martillo por ejemplo bueno muy suavecitos y ya quedaría y ya para acabar vamos a teñirlos de la forma más sencilla del mundo simplemente lo vamos a introducir bueno pues en 4 de tinte en este caso anilinas al alcohol menos la verde que es un tinte especial para cuero lo otro son anilinas al alcohol que como ya sabéis ya no se pueden encontrar prácticamente en ningún lado así que bueno si tenéis por ahí si no bueno pues aquí el otro tinte que tengamos para teñir el cuero nos vale especialmente si es al alcohol mejor y se puede quedar natural que también queda bonito eso ya a vuestro gusto y ya simplemente habría que dejarlo secar y tendríamos nuestros botones super chulos espero que os haya gustado si es así no olvidéis suscribiros darle a me gusta y dejarme vuestros comentarios nos vemos en el próximo vídeo